Muchas gracias y bueno, esta tarde le tenemos una actualización sobre una historia que le presentamos la primavera pasada. Se trata de un veterano cuya casa sufrió grandes daños a consecuencia del huracán Harvey y que bueno, estaba batallando para hacer esas reparaciones. Kevin Allen y su esposa estaban viviendo en un cuarto de esa casa debido a los daños. Ambos compraron unas casitas prefabricadas con el plan de renovarlas, pero la depresión y los dolores de cadera de Allen impidieron que se hicieran esos trabajos. Fue entonces que los miembros de la Asociación de Motociclistas Veteranos 2380 entró en acción y junto con la ayuda de voluntarios y patrocinadores, Allen y su esposa ahora están a un paso más cerca de tener un techo donde dormir. Hemos tenido muchos patrocinadores y miembros que han venido a ayudar. Ha sido un proyecto largo, pero muy satisfactorio. Todo está mejorando y se ve muy bien. Hicieron un gran trabajo. Bueno, pero para que todo esté listo, solo hace falta que se realicen unas reparaciones al sistema de drenaje y también al sistema eléctrico. Si usted quiere ayudarlos, puede encontrar esa información en nuestro sitio web, telemundocc.com. Gracias.